Ya para finalizar, quiero destacar una jornada que estamos realizando y quisiéramos que estuvieran atentos toda la comunidad porque estamos arrancando el día de hoy una serie de medidas para perfeccionar los procesos de entrega de vehículos que se encuentran en depósitos judiciales. Recordemos que el año pasado hicimos una jornada similar. Por ello, hemos reformado la circular que regula el trámito de solicitudes de devolución de vehículos automotores ante el Ministerio Público. Con esta reforma se permite que los vehículos sean entregados en calidad de guarda y custodia para que el solicitante se haga responsable de su cuidado y conservación hasta que se resuelva sobre su devolución definitiva con la expresa prohibición de efectuar cualquier acto de disposición, enajenación o gravamen. Dicha modalidad permite el uso exclusivo del objeto a favor del solicitante y conlleva la exclusión del vehículo del Sistema Integrado de Información Policial CIPOL. También se prevé la entrega en calidad de depósito que comprenderá la devolución condicionada del vehículo al solicitante para que el mismo permanezca aparcado bajo su responsabilidad, cuidado y conservación en el lugar que le sea fijado. En relación al lapso para pronunciarse sobre la devolución de un vehículo plenamente identificado que no presente irregularidades en sus seriales y cuya documentación esté corroborada se redujo de 72 horas a 48 horas. Además, hemos iniciado esta semana una jornada especial de entrega de vehículos contando con la presencia de fiscales del Ministerio Público conjuntamente con expertos adscritos al Departamento de Experticia del 6 CPC quienes estarán desplegados en los diversos estacionamientos judiciales del país. En esta jornada se permitirá además la posibilidad de que sea actualizado el listado de vehículos solicitados que se encuentran en el portal web del Ministerio Público porque debo destacar que en el año 2019, con esta jornada que hicimos similar a esta nuestra institución hizo entrega de 7.232 vehículos a sus propietarios. ¿Qué se quiere con esta nueva, vamos a decir, acción que refuerza a las anteriores? Que se acabe de manera definitiva o disminuir hacia lograr erradicar la corrupción que hay en el manejo del tema vehicular donde las depositares judiciales, los estacionamientos realmente hacen un lucro ilegal, hacen un dinero totalmente al margen de lo que debe ser la legalidad en contra muchas veces de los propietarios de esos vehículos, aprovechándose a veces inclusive de irregularidades tontas, como este caso que voy a, si me permiten nuevamente a presentar lamentablemente, y digo lamentablemente porque ustedes van a entender lo que quiero decir cuando refiero el uso que se hace de forma obscena del tema de la entrega de vehículos y donde funcionarios del Ministerio Público y de Tránsito Terrestre participan de manera negativa. Voy a presentarles un audio de una exfiscal que ya está detenida del Ministerio Público en el Estado de Trujillo, Miriam Barrios se llama, quien hizo un uso, repito, abusivo de esta, repito, legal entrega de un vehículo cuando ya tiene todos los requisitos de ley oigan esto acá. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué pasa? Ah, todo bien. ¿Dónde está usted? ¿Está durmiendo o qué? No, el circuito. Acá va para la picaría. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Que le va a llegar un tacho de una toyotita de esa vieja de un coño papero por allá, está metiendo un pelo. Ajá. Entonces, ¿pues qué sabes? ¿En qué tacho? Porque le quitaron la toyotita y entonces eso pasó para la superior y en la superior una amiga que tiene por ahí le dijo, mire, eso va a pasar para la primera con la doctora Miriam Barrios. ¿Quién se lo quitó? Se lo quitaron en Santana. El 677 que tengo un cucho, se lo quitó. Ajá, pero se debe llevar a este artista y todo. Bueno, vamos a ver, le dije yo, pero claro, eso no es así, le dije yo, ¿usted sabe? Y él no entendía, sabe, y él me decía, no, claro. Eh, díganle al señor que venga mañana. No, pero yo primero voy para allá a hablar con usted, porque déjame a ver qué tan gallo está eso, a ver qué es lo que va a hacer falta. Pero venga, él no va a hablar. Bueno, yo le dije, yo le dije, claro, por lo menos no está conmigo, pero ¿qué? Eh. No, claro, le dije yo, eso es así, me dijo, bueno, no hay problema. Ah, entonces díganle al señor Miriam, búscalo papel y esté atento a la llamada. Cuando nosotros le digamos, venga, usted se viene. Que nosotros lo llamamos de mañana a pasado mañana. La idea es, déjame a ver qué tan gallo está, le ponga precio a la vaina, ¿me entendéis? Ajá. Si le ponga con él, le habla claro, traiga esto y traiga lo otro, y tín, tín. No le irá a hacer falta hacerle otra infección por otro lado. No, ya, ya, ya para allá, pero la superior no va a llamar, ya la bolsa le la vamos a hacer, ya para allá no, porque allá hay mucha oreja. Bueno, está bien, yo le digo. Y ando limpio, ¿qué es? Y, 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 oye, ¿usted qué es el que conoce al cliente? Anda limpio. Lo que usted diga, para mí está bien. No, lo que usted diga, no, es que usted no me va a llamar con usted, porque yo no me sé esos precios, yo no me sé esas guayas. El que conoce al cliente es el que le den la capacidad de pagar al cliente. Bueno, está bien. Pero mañana le damos un diagnóstico a ese problema. La capacidad del cliente, o sea, una víctima de un cliente. ¿Qué hubo? Pero yo sí le he llamado, mujer. Sí, una sola llamada, me cayó ahorita. A ver, miren, ¿qué pasó con el cliente? No, voy a echarle un rin ahorita. Ah, pues es que es el rin. Para mí es que él no encuentra los papeles, y por eso no ha aparecido. Ah, pero díganle que no se ve a la vida, porque nosotros lo sacamos. Sí, eso es lo que le voy a... Díganle, ya no sé, que él no tiene papeles, deja mierda. No, yo lo voy a llamar ahorita. Tienes, miren, díganme claro, que si no tiene saber que yo lo saco. No voy a decir eso. Pero, mándenle a venir para el negocio, porque se supone que tiene que pasar la tarjetita. Claro, no, pues claro, yo le voy a... Tarjetita. O traer un cochinito. Sí. No le voy a llamar, claro. Pero la negativa está mañana, ¿yo, Marlene? Sí, va mañana. Daría vergüenza, sí. O sea, algunos se ríen, pero esto es tragicómico. Lo cierto es que esta fiscal, ¿verdad? Que aquí presentado el caso, se encuentra privada de libertad. Ya fue detenida el día de ayer, me estoy refiriendo a la señora fiscal 1 del estado Trujillo, era la fiscal auxiliar de la fiscalía número 1, doctora Miriam Barrios. Imagínense ustedes, cómo se aprovechan de una simple entrega de un vehículo, de un agricultor. Entonces, ahí el enlace, siempre es un amigo, un abogado, etcétera, para cometer esta fecha. Y ni siquiera lo llaman víctima, sino clientes. Así que, bueno, por eso, sabiendo que existe este tipo de ilegalidades, el Ministerio Público, y ya finalizo, pues, lanza esta jornada de entrega de vehículos y reforma una circular anterior sobre la guarda y custodia de estos vehículos hasta que se regularice la situación. Muchas gracias.